Bienvenidos al avance del capítulo 60 de la telenovela quiero amarte, Amaya abre la puerta y queda muy sorprendida al ver a Horacio quien entra bastante molesto buscando al supuesto amante de Amaya, pero como ella no entiende de qué le está hablando exige una explicación, en ese momento él grita el nombre de Maximiliano y le revela que no llevó a cabo su matrimonio ya que Constanza descubrió que él era infiel así que le pregunta directamente a Amaya si tiene una relación con Maximiliano, como es de esperarse Amaya le responde que no y asegura que todo lo que han dicho es un error ya que ella no tiene ningún amorío con él, en ese momento Horacio se comienza a poner algo agresivo y empuja a Amaya sobre la cama en dos ocasiones, sin embargo ella intenta defenderse e insiste en que no tiene nada que ver con Maximiliano y lo demostrará, por otro lado él se encuentra alojado en un hotel y le hacen entrega de las llaves del lugar en donde se quedará, en ese momento el hombre le pide sus cosas personales para dejárselas instaladas pero Maximiliano no ha llevado nada, así que el empleado del hotel se ofrece para ir a comprárselas y Maximiliano le entrega algo de dinero, el hombre antes de irse recibe algunas indicaciones de él y luego sale de la habitación dejando la puerta cerrada, por otro lado Amaya continúa batallando con Horacio quien está bastante agresivo con ella y no quiere alejarse, además tiene que lidiar con sus amenazas ya que insinúa que colocará a Valeria de su lado para que la odie por siempre y pierda la patria potestad de la niña, Maximiliano se da una ducha y se atormenta creyendo que Amaya se encuentra felizmente casada y finalmente las cosas no salieron como él quería ya que se quedó sin ella y sin constanza, en ese momento la habitación de Amaya ha sido intervenida por unos encargados del hotel ya que muchas de las personas se han quejado por el ruido, Amaya le pide a Horacio que se retire de su habitación ya que no tiene nada que hacer allí y mucho menos para hablar, sin embargo Horacio continúa insultando a Amaya y el hombre debe intervenir ya que deben hacer valer los derechos de sus huéspedes, como Horacio no quiere ceder el hombre se ve obligado a llamar a seguridad, en ese momento él se marcha y Amaya pide que recojan sus cosas ya que debe ir de inmediato a la ciudad de México, mientras tanto antes de que ella se vaya el hombre le da un recado ya que las líneas estaban descompuestas y no pudieron comunicarla con Carolina quien la llamó en repetidas ocasiones, luego de eso los hombres se retiran y Amaya pasa directo al teléfono para comunicarse con Carolina, Maximiliano sale de darse la ducha y revisa el paquete que le han dejado, luego se sienta en la cama para hacerse algunas preguntas las cuales no tienen respuestas ya que él mismo no las puede responder, Amaya se logra comunicar con Carolina y logra entender por qué Horacio pudo llegar hasta donde ella se encontraba, afortunadamente a pesar de que él se puso violento las cosas no pasaron a mayores ya que el gerente del lugar tuvo que intervenir, Carolina le cuenta con detalles a Amaya que fue lo que sucedió exactamente en la boda así que lastimosamente para todos ella es la amante de Maximiliano, Amaya se coloca a llorar ya que le parece injusto que Constanza haya inventado todo eso pero no permitirá que su hija se vea afectada así que aclarará toda esa situación, mientras tanto Juliana continúa en su plática con don Mauro y él se pone de pie para marcarle a su hijo ya que debe comunicarle a Maximiliano algo importante, lastimosamente él no atiende la llamada así que Mauro debe dejarle un mensaje de voz, por otro lado Amaya ha tomado la decisión de volver de inmediato a Ciudad de México y le da indicaciones a Carolina para que no deje pasar a Horacio cuando se encuentre de regreso ya que no quiere que Valeria se marche con él, en ese momento ella pide hablar con Valeria así que Carolina le hace el favor de pasársela, la pequeña se encuentra preparando la comida con Jorge pero saca el espacio para hablar con su madre ya que eso la pone muy contenta, mientras tanto Carolina ayuda a Jorge a colocar la mesa y luego todos se sientan en el comedor para disfrutar de esas pastas, en ese momento deben esperar ya que Valeria ha entrado a su habitación así que ellos aprovechan para platicar, minutos después aparece Valeria informando que su padre le ha escrito, informándole que ya se encuentra de regreso en Ciudad de México, Carolina le indica a Valeria que debe responderle a Horacio para que él no se preocupe, Valeria hace lo que le han indicado pero a Horacio no le ha gustado el mensaje que le ha llegado ya que para él Carolina es una entrometida, él se distrae bastante con el teléfono y por poco tiene un accidente ya que casi choca con un carro, en ese momento se pone furioso y culpa a Amaya de lo que está sucediendo, Juliana se comunica con Jorge ya que no han podido saber de Maximiliano y quiere ver si él puede proporcionarle alguna información pero desafortunadamente Jorge no puede ayudarle, sin embargo le informa que debe estar tranquila ya que Mats hace eso cuando quiere estar solo, en ese momento aprovecha para contarle a Juliana que Amaya se encuentra divorciada y que lo peor de todo es que Constanza sabía y exigió que no le contara nada a Maximiliano, Juliana queda sorprendida y está de acuerdo con Jorge en que deben contarle esta noticia a Mats lo antes posible, luego de esa plática se despiden y Amaya se encuentra manejando su coche rumbo a Ciudad de México mientras platica con Mariana, al dejar algunas cosas claras finaliza la llamada y ahora Amaya intenta comunicarse con Maximiliano pero como él no contesta ella le deja un mensaje de voz, en su recado se disculpa con él por lo sucedido y le indica que deben hablar, además le informa que ya se encuentra rumbo a la Ciudad de México y espera que puedan verse lo antes posible, Juliana bastante alarmada le cuenta a Mauro lo del divorcio de Amaya, sin embargo para Mauro no es una sorpresa ya que él conocía esa información y por lealtad a su amigo no le dijo nada a Maximiliano, Juliana en ese momento le recalca que hizo mal ya que no debió callar esa verdad, segundos después aparece Eloisa preguntando qué está pasando pero por el momento nadie responde nada así que más tarde Juliana la pondrá al tanto, Maximiliano se encuentra recostado pero debe levantarse ya que están tocando la puerta, en ese momento uno de los empleados le entrega unos cargadores para que pueda cargar la pila de su teléfono, sin embargo ninguna de las dos sirve pero de todos modos Maximiliano le agradece las buenas intenciones que tuvieron de ayudarlo, luego de eso el hombre se retira ya que no pudo hacer nada más por Maximiliano así que regresa a su cama, la familia se encuentra reunida en la sala y en ese momento aparece César preguntando por Mats ya que quiere saber qué han sabido de él, Eloisa responde que afortunadamente se encuentra bien pero que quiere un espacio, luego de todo ese mal momento que vivió, César opina en plural ya que a todos les ha afectado, en ese momento comienza a hablar mal de Amaya y de su hermano así que Mauro debe intervenir ya que las cosas no son como las están diciendo y mucho menos deben apoyar esa versión de que Amaya es la amante de Maximiliano, allí aparece Juliana defendiendo lo que su padre dice y recalcando que Constanza era una celosa inmadura y a la final no conocen exactamente lo que sucedió ya que ni Constanza ni Manuel tuvieron la decencia de decir que fue lo que pasó exactamente, por otro lado Constanza se encuentra en el bar en compañía de Salvador y está bastante bien y ni siquiera ha probado nada de comer ya que sólo quiere tomar alcohol para olvidar las penas, en ese momento aprovecha para hacer que Salvador le prometa jamás traicionarla así como lo hizo Maximiliano ya que eso es lo que ella cree en estos momentos, Alan queda bastante sorprendido y no entiende por qué van a despedir a Amaya pero Julieta le aclara que ella quedará desempleada temporalmente ya que Mauro la recontratará, Mauro explica exactamente cómo llegaron a ese punto ya que recibirán un punto dentro de Nescafé para darle un empleo a Amaya, César opina que esa es una decisión bastante exagerada y Mauro se molesta con su comentario ya que todo lo hace para resguardar la imagen de Amaya porque por los malos chismes de Constanza ella pagará los platos rotos, en ese momento se pone de pie ya que considera que ese no es un lugar para discutir esos temas y mejor se va a jugar con los niños, Constanza y Salvador se encuentran platicando, ella continúa bastante confundida luego de todo lo que pasó y él aprovecha cada momento para conquistar a Constanza ya que él fue el único beneficiado de todo eso, Iván y Héctor regresan a la ciudad a esperar a que el taxi llegue para ir al aeropuerto, en ese momento ambos se ponen cómodos e Iván aprovecha el espacio para contarle a su padre lo que Mariana dijo sobre Amaya ya que asegura que entre su hermana y Maximiliano no hubo nada, sin embargo Héctor no meterá las manos al fuego por nadie hasta que no se aclaren las cosas y le advierte su hijo que lo mejor es que se aleje de Mariana, sin embargo Iván no pretende hacer eso así que se pone de pie y le hace saber que luchará por el amor de Mariana así tenga que correr algún riesgo, Jorge ya se ha quedado dormido y luego de un tiempo se levanta preguntando por Valeria a lo que Carolina le responde que la pequeña se ha dormido pero le costó mucho ya que tenía mucho miedo, poco después llega Amaya a la casa y Carolina corre a recibirla para ayudarla con las maletas, ella saluda tanto a Carolina como a Jorge y lo primero que hace es preguntar por su hija Valeria, Carolina le indica dónde se encuentra así que ella pasa directamente a la habitación para saludar a Valeria, en ese momento la pequeña despierta y se pone muy contenta al ver a su madre de regreso, por otro lado Horacio se encuentra en casa de Emma y aún no deja de estar molesto, él le cuenta a su compañera que fue a buscar a Amaya y efectivamente ella le negó en su cara tener algo con Maximiliano, sin embargo ella le insiste que Amaya está mintiendo y trata de sonsacarlo para que él haga algo en contra de Amaya ya que las cosas no pueden quedar de esa manera, sin embargo Horacio no tiene cabeza para nada en este momento y no le hace mucho caso, por otro lado Amaya se reúne con Carolina en la sala de su casa y le prestará algo de ropa a su amiga para que se quede, Jorge se despide de ella y decide irse ya que es bastante tarde, en ese momento Amaya puede desahogarse y comienza a llorar mientras que su amiga Carolina le da un fuerte abrazo, César se encuentra con una cita bastante sexy, él desea ver a la chica bailar así que le pide que se ponga de pie y ella comienza a hacerlo, él toma su teléfono y comienza a grabarla y al mismo tiempo toma un poco de whisky, a pesar de que está bastante entretenido no puede evitar pensar en Amaya y en cómo sacará ventaja de todo lo que está sucediendo, luego de imaginar tantas cosas César comienza a reír y la chica regresa a los brazos de él para continuar con un rato bastante apasionado, Horacio le pide a Emma que deje de presionarlo ya que las cosas no saldrán bien de esa manera, sin embargo ninguno de los dos puede tranquilizarse y hablan de una manera bastante grosera, llega un punto en que Horacio se cansa de discutir y prefiere irse a la habitación, César ha terminado de pasar un rato agradable y le pide que tome dinero de su bolsillo para pagarle y ella se levanta para vestirse, en ese momento el teléfono empieza a sonar así que atiende la llamada ya que se trata de Lucrecia, ella se encuentra bastante preocupada ya que no ha sabido nada de César, además él se fue sin despedirse, él le dice que se encuentra bien y aprovecha para comentarle sobre la idea que Juliana le dio a Mauro para tener a Amaya trabajando con ellos, Amaya y Carolina disfrutan de un rato también agradable mientras toman unos tragos y unas tapitas de limón, Amaya pone al tanto a su amiga de lo que sucedió con Horacio cuando estuvo en el hotel donde estaba quedándose, Lucrecia se termina de preparar para irse a dormir y en ese momento entra Mauro a la habitación, sin embargo no pueden evitar hacer caras ya que Lucrecia comienza con sus reclamos, se retira los accesorios y le pide a ella que se acueste a dormir ya que no son horas para reclamar, sin embargo Lucrecia no le hace caso y habla de la idea de Juliana ya que no se encuentra de acuerdo con que Amaya trabaja en la empresa y comienza a desacreditar a Amaya, algo que a Mauro no le gusta y le deja claro que él la defenderá, en ese momento pasa al vestidor y Lucrecia se va detrás, mientras tanto Amaya luego de un día tan amargo continúa con una buena plática con su amiga, Lucrecia ataca a Mauro por la decisión que ha tomado y llega a irritarlo tanto que él se exalta y le grita para dejarle claro que las decisiones que tomen no afectarán a nadie y que protegerá a Amaya, por su parte Amaya tomará como ventaja lo que ha sucedido para poder hablar con Maximiliano y ya no tener que ocultarle nada, por otro lado Lucrecia busca en el cajón el arma que guardó y se asegura de que todavía se encuentra allí, Carolina aprovecha esa plática que está teniendo con su amiga para darle un consejo y que ella luche por el amor que le tiene a Maximiliano, Amaya decide escuchar a su amiga y por último hacen un brindis, Constanza y Salvador regresan a la habitación pero ella está bastante ebria y él se tira a la cama, ella le pide que la bese así que él para complacerla comienza a besarla pero el momento se arruina ya que en medio de eso Constanza menciona el nombre de Maximiliano, hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción